Damos paso a Johan Escobar Sánchez con toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Adelante Johan. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el curso en administración de escenarios deportivos que realizó Indeportes Antioquia y la UNAD en el municipio de Sonson. Indeportes Antioquia y la Universidad Nacional Abierta y de Distancia UNAD realizaron en el municipio de Sonson el curso en gestión administrativa y social de escenarios deportivos, recreativos y de actividad física. Oportunidad de cualificación y mejoramiento de los entornos deportivos de Sonson. Muy interesante el balance y muy buena participación aquí en el municipio. Estamos trabajando el curso de gestión administrativa y social de escenarios deportivos que lo que busca es dar esos conocimientos, esas herramientas para saber cómo se maneja un escenario deportivo de manera eficiente y eficaz. En este momento estamos trabajando todo lo que es la gestión administrativa, todo el enfoque técnico de cómo se categoriza un escenario, cómo se le va a hacer un mantenimiento a un escenario deportivo y cómo se va a administrar cuáles son esos recursos, esos procesos, esos procedimientos que de manera ideal se han construido y que se pueden replicar en otros municipios para tener una mejor calidad en manejar los escenarios. Este espacio de formación abre las posibilidades para pensar en el mejoramiento de los escenarios locales, desde una mirada integral para el desarrollo social. Es de gran importancia que estas instituciones como Indeportes, como la UNAD y demás instituciones que se unen a la capacitación a nivel deportivo, administrativo, son demasiado importantes para la población, ya que carecemos, como decía el instructor, en estos momentos carecemos de información, sobre todo en este tema tan importante como es la administración deportiva y en específico la administración de escenarios deportivos en su construcción, mantenimiento, para que así los chicos, la juventud y los adultos se puedan servir de una buena promoción a nivel de deporte y salud. La participación de entrenadores y monitores de Sonson es el paso inicial para replicar conocimientos y experiencias para el mejoramiento del entorno deportivo de Sonson. Es muy importante porque para mí es algo novedoso dentro del municipio la importancia que tienen todos estos escenarios deportivos, no solo el mantenimiento del cuidado, sino la importancia que tiene para la población, para el desempeño de nuestros deportistas. Son certamen académicos muy positivos para nuestra región y que debemos aprovechar masivamente para un beneficio social y colectivo de nuestros deportistas.